Quedo embarazada estando en la universidad, en el penúltimo año. Estaba chica porque apenas estaba en el último año de mi carrera. Sí aprendo yo también, a no ser tan confiada también. Un tema delicado de mi mamá. A Manuel que siempre estuve trabajando con él desde que comienzo hasta que... Verónica Castro abrió por completo su corazón en una reciente entrevista con Paty Chacoé. Ella no solamente habló de cómo inició en el mundo de la farándula, sino que también recordó ese tórrido romance que tuvo con el comediante Manuel, mejor conocido como Loco Valdés. Quedo embarazada estando en la universidad, en el penúltimo año. Mientras Paty Chapoy, titular del programa Ventaneando, estaba recordando que esa era una época bastante difícil para tener hijos sin estar casada, la madre de Cristian Castro afirmó que era cierto y además agregó... A los hijos les llamaban de una manera muy fea, bastardos y cosas por la... Tras estas declaraciones, Verónica Castro recordó el momento exacto en el cual el reconocido periodista, Jacobo Saludovsky, se comunicó con ella de una manera desinteresada para preguntarle acerca de su primogénito. Y es que el bebé ya había nacido. Me dijo, me gustaría que trajera al niño para que lo vieran. Y yo adoro, todavía adoro. De repente, Verónica Castro afirmó que si le estaban queriendo buscar parecido al bebé, ella decía que se parecía a ella. Con toda la controversial conversación, la también actriz y cantante admitió que sí cometió un error en ese momento, al responder de esa manera, principalmente porque asegura que tuvo un buen motivo. Fue una grosería de mi parte, pero sentí un ataque así como diciendo, a ver el monstruo. Afortunadamente, Verónica contó que Jacobo le pidió perdón y se terminaron abrazando, dejando todo como simplemente una anécdota. Verónica Castro mantuvo una corta relación con el actor y comediante, ya que tan solo tenía 21 años de edad y él 42. De esa unión nació el conocido cantante Cristian Castro, a quien Verónica tuvo que criar completamente sola, porque el loco Valdés tenía otra familia y otros hijos en su matrimonio. Verónica platicó que ella comenzó su carrera siendo muy jovencita. Ella tan solo tenía 15 años de edad cuando pidió una beca junto con su hermana. Para poder estudiar actuación, le dio la posibilidad de formar parte de la fotonovela titulada La romántica Samantha. De ahí su carrera se fue al infinito y más allá. Hasta que quedó embarazada de su primer hijo, en el marco de una polémica relación amorosa. Cristian Castro llegó a su vida cuando Verónica tan solo tenía 22 años de edad y estaba en el apogeo de la fama. Ella no solamente conquistó el plano actoral, sino también el mundo de la música. En medio de la noticia de su embarazo, ella tuvo que renunciar a un trabajo para dedicarse a la maternidad. Verónica Castro le platicó a Patty qué fue lo que Chabelo le dijo. Al momento de conocer que estaba embarazada, Sobre esto, con sus propias palabras, Verónica comentó. Él me dijo, pen***a, ¿cómo que estás embarazada? Y yo de, pues sí, ¿qué hago? Así me lo dijo. Y no me lo dijo con la voz de niño como él hablaba. Dulce como yo lo amo. Me lo dijo como Javier López en el camerino. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.